El IBEX 35 ha perdido los 10.100 puntos este lunes. El selectivo ha caído un 0,45% y se ha situado en los 10.066 puntos en una jornada marcada por el respiro que se ha dado a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que hace que Wall Street cotice con subidas y el Dow Jones suba más de un 1%. De vuelta al IBEX, BBVA, Banco Santander, Inditex y Telefónica han sido los principales valores que han lastrado al IBEX 35 a perder esos 10.100 puntos, ya que estos valores han cerrado con caídas superiores al 0,5%. En el caso de BBVA la caída ha sido más pronunciada superior al 1% y es que se ha visto lastrada por el nuevo mínimo histórico que ha marcado la lira turca. Los ingresos, el 14% de los ingresos de la entidad presidida por Francisco González provienen de Turquía. Sin embargo, ha sido ArcelorMittal el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 2%. Le han seguido Mafre y Acerinox. En el lado positivo a Acciona ha sido el valor que mejor comportamiento ha tenido en el IBEX 35 seguido de Ferrovial que ha recibido este lunes una buena recomendación de Morgan Stanley. En el mercado continuo hoy hay que hablar de Adolfo Domínguez que se ha revalorizado un 11% y ha marcado nuevos máximos de 7 años. Otros movimientos importantes en este mercado han sido los de Clínica Baviera que ha subido un 8% y los de Prisa y Solaria que han avanzado un 6%. Además de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, otro de los protagonistas ha sido Italia ya que el movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte han llegado a un acuerdo para nombrar al primer ministro. Sin embargo, el Futsimi, el índice de referencia en el mercado italiano, ha cotizado con caídas del 1,5%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.